Mira este no se va a dejar pasar, mira mira ahí chocaron Si no, porque usted no lo quiere dejar ahí Si ¿Cómo se le ven las claras? Es que este tiene que grabar la camineta de atrás Este abusador Uhhh, mira como se montaron Yo he grabado, yo he grabado Este abusador, tiene que pararse Cuidado, cuidado, cuidado Ok Que no se le ven las claras de atrás Lo puedo haber matado Ahí está, mira como se le tiró Mira, mira, se van a matar Ay no, corre, 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 corre Cuidado, cuidado que viene el carro Corre, 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 corre S O O 0 2 21 Uy, capaz se lo llevó, viste Ah no, se montó en el carro otra vez Corre, porque no S O O 0 21 Yo te paso el video, cualquier cosa No hay alguna policía por ahí Especad Sean nuestros capaces un tránsito en policía y una boiqueta que está destruyendo los carros y va en este momento por la boyacá con 116 sentido norte-sur, está como yo que hoy acaben vestido una persona.